Tener un hijo siempre implica muchos gastos, sin embargo, cuando vienen gemelos o es el segundo, la cosa se dispara porque en muchas ocasiones toca comprarse un coche. ¿Por qué? Porque detrás normalmente no caben dos sillitas y sobre todo nunca caben dos sillitas con un adulto en medio. Sin embargo, con este invento denominado Rive Move, la solución es mucho más sencilla y económica. Rive Move es una tecnología investigada, desarrollada y fabricada íntegramente en España. Con un sencillo gesto, permite desplazar lateralmente los anclajes Isofix del vehículo en un sentido o en el otro, pero lo más importante, es capaz de mejorar hasta un 20% el valor de daño cerebral en caso de impacto, tanto frontal como lateral. ¿Por qué? Porque es capaz de absorber parte de la energía que hay en juego en un impacto y la energía que se queda recogida en Rive Move es energía que no llega al valor de daño cerebral del niño. El dispositivo tiene unos agujeros aquí para poder extenderlo hasta el máximo que dé tu vehículo, en este caso son 7 centímetros, y luego para colocarlo, como cualquier sillita Isofix, va en los anclajes y hasta que oigas el clic, ya estaría colocado. Como puedes ver, una vez colocado Rive Move, los anclajes Isofix se desplazan hacia el lateral del vehículo algunos centímetros, que es lo que le ganas de espacio a la plaza central. Una vez hecho esto, para colocar la sillita con su anclaje Isofix, como siempre, la colocarías sobre los dientes y cuando haga clic, la desplazas hacia detrás y ya estaría perfectamente colocada. Ahora se ve claramente que hemos ganado bastante espacio en medio. Voy a probar si podría ir sentado aquí cómodamente, o por lo menos si puedo ir sentado aquí, porque en muchos coches ni siquiera podría hacerlo con dos sillitas. Bueno, efectivamente comprobado. Yo voy sentado en medio y creo que podría hacer un viaje aquí largo. Este dispositivo cuesta 250 euros. Creo que es bastante más barato que comprarte un coche nuevo. ¡Gracias!